Música Bien amigos, el día de hoy nos encontramos camino al anexo de Negeta Uno de los anexos también más alejados El club de Pampa Marca Para visitar y conocer un poquito más Y así se les invita a todos los residentes y aquellos amigos abertenderos De las caminanzas del trekking A disfrutar, a conocer un poquito más del hermoso pintaje que ahorita no encuentro yo Ya son casi las 7, 8 de la mañana, perdón, 8 y media de la mañana Y queremos que la fiera nos aguante Así que sea la invitación y conozca Y del gusto y sus partidos como acá tener la trucha frita Y el bien salido del día Al igual que la viscacha, la parrilla Es uno de los platos exquisitos y banderas por esta zona En cual mi persona también va a tener la oportunidad de estación de probarla Y también será para deleite y todo Así es que se les hace la invitación a aquellos amigos aventureros del trekking De la caminata Para hacer un respiro de aire fresco Y salir del aburrimiento Y salir de la rutina habitual de la ciudad Así es que nos esperamos a todos Y no dejen de felicitar y ser hermosas maravillas Como es el anexo de Texas Y el anexo de Negeta Los esperamos a todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!